De repente llegaste a mi vida Inocente y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño bello Eres la alegría La dueña de mi amor ¿Quién haría yo? Si alguna vez dejaste pensar en mí Vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo? Si alguna vez dejaste pensar en mí Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo Me podrías olvidar de tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Reconozco Te extraño Que difícil aceptar Que tú no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras Y quisieras regresar Yo pagaría Por mi vida Por mi vida Por mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Te conozco Te extraño Te extraño Y difícil aceptar Que tú no eres mía Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Que ahora pienso más en ti Que ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Reconozco Te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía No encuentro nada, nada, nada Y Verso en el cielo, a este pobre corazón Sabes tú que yo Vivo enamorado de ti Nunca me perdonaré, no Nunca le hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y no abandoné Una tarde fue, yo la veía Era feliz y sonreía Y me enamoré de aquella niña Ella también, confió su amor en mí Una tarde fue, cuando prometí Ante Dios, siempre amarla Nunca me perdonaré, no Lo que le hice sufrir, no Fue siempre buena conmigo y no abandoné Nunca me perdonaré, no Lo que le hice sufrir, no Pero será mi castigo no verle jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como quisiera volver al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones, un día me despedí Años y años sin ver, a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma, y a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, del poder volver a morir Toda la gente que quiero, y que me quede también Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Años y años sin ver, a mis viejitos queridos